mami que tú quieres papo tico no puedo dormir y yo no puedo deshacerme de ti mami que no puedo dormir siento que hay algo en el clóset papo tico tú estás grande para eso ya mira nada en el clóset duérmete y no moleste más es que cuando me desarrojo me da frío y cuando me arropo me da calor tú sabes que cuando yo di un chancletazo con la izquierda puede que no quede una gente y cuando yo lo doy con la derecha puede que la mata yo creo que si yo pongo este cubo hielo bajo la sábana ya no me da calor buenas noches mami y ahora papo tico que paso leen un cuento para yo puedo dormir claro que sí mi niño érase una vez en el maravilloso mundo fin como incómodo bro lo que yo siento que tú como que te está echando muy para atrás tú crees tú crees sí loco yo siento que tú te está echando muy tú crees manito porque yo estoy bien loco pero tú está casi acotado dios mío nos vamos a matar mira para que yo me siento cómodo no hay no pero él se acotó dios mío nos vamos a matar tú crees en verdad 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 yo me siento nítido ay dios mío pero nos vamos a matar pero no se pongan esa venga que yo lo llevo lo traje a ustedes para pedir el permiso a mami porque yo sé que con ustedes ya no me va a decir que no me va a dar el marito que no se va a dar el marito tiene que comerse esa sopa pero en un minuto y si no me tienen que hacer todo lo que empiece el lo pego con mami no hagan trato vamos a ver hablando menos y trabajando más los muchachos de ahora no aprenden qué están haciendo jugando mami como estamos doña y el cuarto lo arreglamos y los platos lo fregamos y la carne la sacamos y el baño lo lavamos y la ropa la doblamos y ese río que está ahí cuando me lo van a secar guau mami pero eso ni siquiera es parte de la casa dios nos regaló el mundo y limpio tenemos que dejarlo eso ni sentido tiene lo que no tiene sentido la vacancia de ustedes vamos me secan el río antes que se haga de noche vamos mano a la obra mano a la obra dije que no teníamos que ir para tu casa deja de exprimir la toalla en el río ay coño madre mía papotico tú te piensas pasar el día entero durmiendo levántate que son las nueve de la mañana mami pero aquí dice que son las siete de la mañana porque tú dices que son las nueve papotico tú pareces que estás durmiendo todavía mira bien crico era las siete como son las nueve ahora papotico es que tú eres tan descuidado que no te has dado cuenta que son las dos de la tarde pero yo acabo de ver que son las nueve ay dios mío pero ¿cómo tú estás haciendo eso? te pasaste el día entero como siempre acostado en la cama sin hacer nada son las diez de la noche y tú no te has parado de esa cama no ya si es imposible porque no puede ser las diez de la noche si afuera en el día todavía no 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 pero ya tú lo que eres una maga del tiempo yo me voy a acostar papotico tú me vas a decir a mí que tú te duermes a las siete de la mañana ay no pero si yo no me levanto me van a dar siete años líder y usted está enfermo también no líder que enfermo resacado que estoy de un party yo de verdad de verdad de verdad yo no voy a volver a beber más ya usted se está sirviendo una cerveza eh ay dios mío líder yo le estoy diciendo que el alcohol es perjudicial para la salud mi líder o entonces no sé si vamos a wiki mi líder ay dios mío líder líder hay que dejar la bebida ya mi líder y usted está celebrando algo o me perdí algún cumpleaños una fecha una boda ay ay y qué es lo que está pasando líder mi líder pero eso no tiene agua esa nevera eso es lo que está lleno de romo eh cómo así mi líder ay líder me voy a beber una de estas me tengo que me meter una pastilla ahora muchacho estoy malo líder pero mírme eso me lo va a quitar créanme líder hay un party en una casa que está lleno de mujeres líder pero que estamos haciendo aquí vámonos 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 nosotros acabamos de limpiarte piso y ese piso no me lo pisan ustedes pero el problema es pisa el piso oye eso líder dale líder ¡ay joven! ¡ay joven! ¡ay joven! ¡ay joven! ¡ay joven! ¿qué te pasó? se pisaste el piso ajá eso fue lo que pasó nooo yo no lo pisé no ¡wow! ¡waw! ¡vámonos líderes! líder mira para abajo como así y de no van para ningún lado entre esta juventud nunca aprende comadre pero tan creativo por eso es bueno siempre anda con sus pisos pero le falta no puedo creer no lo veo donde está lo único que aquí abajo de la cama ese vago que me está viendo este vago que está yo te dije mami yo te dije que alguien me estaba jalando los pies la noche me estaba haciendo coquillita míralo ahí es que tú no me crees mami yo le tengo un regalo para que me lo friegue te lo voy a dejar ir para que me lo friegue porque tú tampoco vas aquí sin hacer nada hoy empieza empieza lo primero del mes se paga la renta porque tampoco tu batalla abajo chupando aire oite sin hacer aquí hoy lo primero del mes te paga la renta charlatán bendición más hay llegó mi niño cansado de la escuela y mami dieron más clases mire la neurona la tengo que hay si yo sé mi niño te guardé tu comida y tú sabes porque yo sé que esa neurona necesita energía gracias mami gracias tengo un hambre sígame diciendo directora le decía que hace cinco días expulsamos a papotico de la escuela y enviamos una carta con él para que usted la firme oh ya veo ya veo no se preocupe que el lunes yo le voy a mandar la carta papotico abre el postre por favor pero que tú me guardas de postre papadre yo le saco la información al mío sí sí estoy odiando guarda en un parque jugando baquebol y echando los pasacitos a pelear que te calles cállate ya veo ya veo lo vemos en el bingo yo ah no se preocupe que yo la veo en el bingo que bingo le guarda yo a papotico ahora no no mami tranquilo mami déjame aplicar ay papotico mami déjame aplicarte mami sabe que más sabe el diablo por viejo que por diablo ahora sí amor estoy ready para ver la película por fin mi amor que película tú quieres ver la que tú quieras mi amor dime en serio pues mira yo creo que esa se le duele fantasía por favor bueno está bien entonces vamos alguna de terror mi amor de terror esta hora pues yo no dormí ah no mi amor espérate espérate mira 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 no vamos a durar la noche entera en esto yo le voy a dar botoncito que está aquí entonces cuando tú veas una que te guste tú me dices que sí ok papi está bien no 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 esa 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 no tampoco 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 no 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 por fin dios mío vamos a una película oh mire que se duerme el toro y me ella no miente pero qué rico huele si mi amor le hace que tú estás cansado porque salí de allá con tus amigos y llegaste tarde así que quería sorprenderte esa mañana con un desayunito wow déjame ella comer eso dime lo que te pasó ahora amiga ya tengo que contarte lo que me pasó tú no sabes que el estúpido de mi marido llegó ayer a las 3 de la mañana y cuando se durmió le revisté su camisa y tenía una marca de pintalabio que no era mía mi amor no 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 cálmate cálmate tú sabes lo que yo haría si eso me pasará a mí yo lo esperaba en la mañana tranquila como que si nada pasó le preparo su desayuno y lo envejero ay gracias amiga qué buen consejo de mi casa no 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 tú sabes que yo tenía que para ayudarte tú sabes que si me puedes llamar cuando tú quieras yo voy a estar aquí ¿qué? ¿quieren algo de comer? ¿no tienen hambre? ya es hora del almuerzo ya está tarde pregúntale a mi mamá ¿crees que Papotico pueda comer algo? no no si él tiene hambre y quiere comer que coma no yo comía antes de comer usted supiera que no tengo mucha hambre ¿no? muchachos ¿ustedes no quieren jugar algo? claro yo quiero jugar Walson ¿me quiere Walson? pregúntale a mi mamá señora ¿será que Papotico puede jugar con nosotros? no 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 si él quiere jugar que juegue tranquilo es que tengo los brazos con fiebre no puedo jugar hoy Papotico ¿usted quiere estos zapatos de Nicolás? están nuevos si ya no le sirven pregúntale a mi mamá ¿será que Papotico se puede quedar con esos zapatos? no 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 pero si le sirven y usted no lo quiere él se lo puede quedar es que son muy grandes no me sirven Papotico ¿y tú por qué no te quedas a dormir? no 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 ¿ustedes saben qué? yo no puedo tengo problemas en la espalda ¿para dónde van? para la calle Papotico ¿a quién tú le pediste permiso? a mí yo soy mayor de edad ya yo cumplí 18 años uno como un ocho tía yo soy independiente él es más independiente que la independencia no pues está bien váyanse pues claro que nos vamos no yo siento que tú me decías algo pero yo estaba vomitando líder líder yo creo que mami quito por donde se entra la llave no que esto que esto que no piensa eso oh my god wow ¿qué desean? que quiero entrar para mi casa para tu casa tú no vives aquí esa es mi casa ¿verdad? esa es su casa líder entonces mami déjame entrar el problema es que aquí solo vive mi hijo pequeño el mayor el que cumplió 18 se independizó ahora él tiene que pagar su propia renta su propia agua su propia luz su propio internet su propio cable su propio teléfono y todo propio aquí solamente vive mi hijo menor mamá tu hijo está aquí sopita y pollo mi líder mírame escúseme mi líder mírame pero la sopa está un poco espesa usted cree que me la puede aliviar un poco no tranquilo mi líder que eso con un poquito de agua se arregla espérese que le falta un poquito más wow en el punto mi líder que bueno que le haya gustado hey mírame la sopa está un poco caliente usted cree que me la pueda enfriar un poco no 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 tranquilo yo le resuelvo ese problema ahora mismo wow pero mírame escúseme la carne se me puso un poco dura usted cree que me puede ayudar no hay problema señores este problema se lo resolvemos ahora mismo wow no se le vaya a olvidar los palillos para los dientes y la menta para el aliento wow el mejor restaurante de aquí hay que venir para este restaurante la semilla mesero mi carne está viva que tú haces organizando mi ropa que me voy a bañar para salir esa ropa es nueva sí 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 la acabo de comprar papo tico la verdad que tú no tienes conciencia como es posible que yo tengo tres días ahí que te traje esa ropa que te la lavé y tú compras ropa nueva para ligarla con la vieja que yo la lave de nuevo y tú tienes más ropa que doblar mami es que eso es demasiado ropa yo la doblo después papo tico doble esa ropa no te toma ni cinco minutos mami me tengo que cambiar y salir me están esperando yo voy a durar mucho haciendo esa ropa ay mami es que igual diré mucho todo lo tengo que hacer yo en esta casa mira dos segundos mira 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 wow viste lo rápido que se doble una ropa toma doblesa tú mami pero ya tú te has doblado desdóblala y vuelve y dóblala dios mío pero fue al papá que salió dios mío yo no sé que voy a hacer con este muchacho padre amado coño mami entonces tú crees que yo nací ayer papo tico entonces tú crees que yo nací ayer papo tico no y e e e e e e e a la habitación usted está viendo líder dos pares de medias iguales usted está viendo la tablación de 14 la que es el que es el que es el que es usted verá secadora con algo no tiene nada verla Lidl, chequese ahora, chequese, mira, chequete, usted lo va a ver Lidl, chequese esto Lidl, ya Lidl, pero y que diablo es, y que diablo es, mira, mira Lidl, va, wey, la maria, wey, y que para donde que se meten, porque metimos cuatro iguales, y esa marita de donde salió, pero que yo no se, pero que usted vea con sus ojos, coño mano, que maldita mierda, loco, papotico, ya está la comida, párate a comer, ok mami, bueno, papotico, mi hijo, se te va a enfriar la comida, párate a comer, mami, ya voy, bueno, papotico, dime, tu vas a comer facebook, tu vas a comer celular, párate de ahí, mi hijo, ese muchacho con lo que tú estás chateando, hace rato que comieron, mami, que ya voy, bueno, mira, papotico, esta es la última vez que vengo a decirte que ya la comida está lista, hace rato, hace rato, tú no te paras de ahí a comer, no, 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 estoy en serio, siéntate por ahí, que tú en cinco minutos estás radio, en cinco minutos, siéntate ahí, loco, mira, mira, loco, que es lo que tú estás mirando, loco, ahí, no, loco, que terminé con la tóxica, pero yo no vuelvo más con ella, ya, si, loco, tú tienes que dejar esa tipa, loco, tú tienes que dejar esa llamadera, loco, tú tienes que ponerte para lo tuyo, pero, y qué es lo que tú estás haciendo, mi hermano, que tú estás llamando a esa tipa, es verdad, loco, si, yo no voy a volver con ella, esa mujer es muy tóxica, manito, si, loco, tú tienes que dejar de contradecirte, loco, porque siempre la misma mierda, loco, yo no voy a volver con ella, yo no voy a volver con ella, ya, después no me estoy diciendo consejos, ni que quieras que aconsejame, que la mujer mía, que me tiene cansado, porque siempre la misma, ay, vamos a volver conmigo, mami, pero yo, tú tienes razón, yo no voy a volver con ella, ya, yo no voy a volver con ella, ya, pero vamos a volver con ella, ya, manito, mala mía, nos vamos a dar una última oportunidad, oíste, sí, yo quiero que tú me llames, hijo de tu madre, qué están haciendo, jugando, mami, cómo estamos, doña, y el cuarto, lo arreglamos, y los platos, lo fregamos, y la carne, la sacamos, y el baño, lo lavamos, y la ropa, la doblamos, oh, 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 y ese río, qué tal, y cuándo me lo van a secar, wow, mami, ¿de dónde que estamos? Pero eso ni siquiera es parte de la casa, Dios, nos regaló el mundo, y limpio tenemos que dejarlo, eso ni sentido tiene, lo que no tiene sentido es la vacancia de ustedes, vamos, me secan el río, antes que se hagan de noche, vamos, mano a la obra, mano a la obra, les dije que no teníamos que ir para tu casa, deja de exprimir la toalla en el río, ay, coño, mami, mi amor, compraron un playstation con mi tarjeta, fuiste a tu pelo cómprate, no, no, mi amor, es una acusación muy grave la que tú estás haciendo, oh, pues yo voy a llamar al banco, voy a reportar la compra para que la policía la investigue, tú sabes qué, me parece una buena idea, yo voy a llamar a mi banco también, oh, ¿y por qué? Sí, porque de mi tarjeta compraron 800 dólares de chain, de chain, y tú sabes lo más extraño de todo, que llegaron dos cajas a tu ropa, llena de ropa, de chain, son la doce, papi, tú no tienes hambre, quieres que te haga un sándwich con doble jamón, ¿verdad? Ok. Y doble queso también, con doble queso, mami, mami, ven a verte me mea igualito a ti, déjame, está divertido, tú, toma, está bien mami, ahora enséñame lo que tú buscas en internet, esa película estaba extraña, mami, esa película, oh, mami, mira, esa es mi novia, te la presento, ay, pero deja verte de cerca, mi niña, Dios mío, papotico, pero bríndale algo, dale agua, Dios mío, qué africión era, mi niña, dale, Dios mío, agüita para la princesa, vamos, sácame esa mancha, vamos, sácame el puma, no hago el puma, no hago el puma, mami, Dios mío, mi novia no vino para ahí, vamos, espérame esa, vamos, vamos, enséñame, vamos, papotico se levantó, para las nueve, no hago, eh, es viendo si tu novia sabe cocinar, papotico, ay, Dios mío, mami, pero que mi novia, cálmalo que está llorando, vamos, cálmalo, cálmalo, ay, se cagó, se cagó, mami, qué tú estás haciendo, eh, qué pasó, mami, no es posible que yo traiga a mi novia aquí y tú la pongas, ay, mi amor, te diste, espérate, ay, mi amor, está frío y caliente, y los declaro marido y mujer, puede besar a la madre, ¿qué tú haces? organizando mi ropa que me voy a bañar para salir, ¿esa ropa es nueva? sí, 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 la acabo de comprar, papotico, la verdad que tú no tienes conciencia, ¿cómo es posible que yo tengo tres días ahí que te traje esa ropa que te la lavé y tú compras ropa nueva paligala con la vieja que yo la lavé de nuevo y tú tenés más ropa que doblar? mami, es que eso es demasiado ropa, yo la doblo después, papotico, doble esa ropa, no te toma ni cinco minutos, mami, me tengo que cambiar y salir, me están esperando, yo voy a durar mucho haciendo esa ropa, ay, mami, es que yo voy a durar mucho, todo lo tengo que hacer yo en esta casa, mira, dos segundos, mira, 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 guau, viste lo rápido que se doble una ropa, toma, doble esa tú, mami, pero ya tú te has doblado, desdóblala y vuelve y dóblala, dios mío, pero fue al papá que salió, dios mío, yo no sé qué voy a hacer con este muchacho, padre amado, ahora sí, amor, tú y yo di pa' ver la película, por fin, mi amor, ¿qué película tú quieres ver? la que tú quieras, mi amor, dime, ¿en serio? pues mira, yo creo que esa se ve fue, mi acción no, mi amor, que no me gusta, entonces vamos a ver Transformers que transforma, esos niños que se transforman, eso es demasiado fantasía, mi amor, vamos a calmar, no, tú me dijiste, vamos a ver las que yo quiera, mi amor, las que tú quieras, menos de acción y fantasía, por favor, bueno, está bien, entonces vamos a ver una de terror, mi amor, ¿de terror hasta ahora? pues yo no dormí, no, mi amor, espérate, espérate, mira, mira, no vamos a durar la noche entera en esto, yo le voy a dar botocito que está aquí, entonces cuando tú veas una que te guste, tú me dices que sí, ok papita, bien, no, 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 esa 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 no, tampoco, 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 tampoco 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 no 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 por fin dios mío como una película bigotes o recibo de la nota llegando para para ti con una máquina mami puedo ir a la casa del amigo me pregúntale a tu papá pero papito aquí yo soy ciega papo tipo papi puedo ir a la casa del amigo pregúntale a tu mamá papi mami tal lado tuyo y me acaba de decir que te pregunte a ti mami puedo ir a la casa que sabe ok no hay que llegar a la agresividad vamos a calmar papi mami puedo ir a la casa del amigo mío y ahora porque ninguno de los dos me responde que tú no preguntas que a los dos y solamente tú no puedes preguntar a uno solo pero me van a responder verdad sí claro claro que sí papi puedo ir a la casa como lo que saben saben que saben que yo no voy para ningún lado ya ya ganaron me quedo en la casa y siempre tú te cansas de hacer jamás es que esto nunca se hace aburrido mami en serio tú no puedes hacer nada sin mí alo tú yo soy una mierda de juego mi amor déjame ayudarte mi amor te estoy viendo que está pasando lucha déjame ayudarte no mi amor ya te está pasando déjame ayudarte por favor no yo lo necesito tu ayuda y tú sabes que hasta la seme quitarte eso no puede estar tapado tan duro qué yo no tengo ni claviera toda la venta así que dame ahora dame mami estoy teniendo un inconveniente arriba de la mesa dejé los documentos de mi trabajo nuevo pero no están ahí y si mañana no llevo esos documentos va a ser mi trabajo viejo sí sí yo lo vi yo lo guardé en mi caja fuerte caja fuerte y desde cuándo tú tienes caja fuerte mami aquí acá de la pared donde tú la tienes condilla es un botón secreto se abrió una cerradura yo me supuse cuando lo vi que esos papeles eran importantes así que lo guardé por aquí por unos papeles de la casa y una cosa míralo aquí estos son toma es una licuadora papo tico el cuello mío no es de hierro papo tico tú lo quieres y por qué tú no lo quieres papo tico no sé cambia de opinión se te cayó en el piso no compite que no yo he visto eso en youtube tú le pusiste pata de dientes en el medio tú la quieres porque si no lo va a botar para la basura te lo va a comer o no te lo va a comer el que se comió el último helado de su papá que se atenga a la consecuencia cuando el hijo hija de la gran qué le pasó a su amigo lo perdemos lo perdemos pulsaciones bajas tú no piensas decirme qué le pasó a tu amigo tenemos que reanimarlo si no me dice qué pasó no voy a poder reanimarlo hora del deceso 4 30 causa de muerte desconocida coño líder pero si a mí se me acabó el papel cuál es el problema de que usted me presta el suyo casi casi me entierran siempre lo mismo cómprate el tuyo nuevo líder pero ven acá líder pero esos son 25 ah coño pero cualquiera se muere de eso ay papotico tú has visto la llave mía que tengo que salir para una diligencia y tengo dos horas buscándola no pero si la encuentro que te hago era relajando yo no la he visto ustedes creen que van a volver a uno porque uno tiene que estar haciendo todo aquí en la casa y uno se desubica uno se desubica porque dime tú mira ahora no encuentro yo esta llave y busque y busque esta llave yo con esta cartera llene cosas pero es que cuando yo me muera yo voy a ver que ustedes van a hacer porque ustedes no me van a volver loca a mí no ustedes a mí no me van a volver loca a mí no yo no encuentro esa llave por ningún lado ay Dios mío donde habré puesto yo esa llave ay Dios mío llave difícil de encontrar esa ay aquí no es no 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 papotico mira ese desorden que tú tienes en esta casa tú vas a tener que pararlo porque mira ahora no encuentro yo esta llave Dios mío mira el swap aquí pero la llave no la llave no ah mírala aquí mírala aquí me voy ya tú sabes me saca la carne de la nevera oíste que cuando yo venga te de congelada a la puerta abierta a la puerta abierta a la puerta abierta se le van a llevar todo qué seguridad es vine 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 dale bien oí doña doña se acabó el vaporú se murió don Francisco loco loco coge ese control que está ahí ¿Cómo que no se murió? Apaga el televisor ¿Cuál fue el novencito? Fue el que me cambió la novena Vamos a hablar, venga El siguiente, que pase ¿Cómo estamos, doctor? Tome asiento, por favor, tome asiento ¿Cuál es su problema? Doctor, no puedo embarazar a mi esposa Wow, qué pena, me gustaría que se fuera a mi casa He hecho todo tipo de procedimientos De sangre, de todo tipo, doctor Oh, sí, es que esa técnica que están usando todos esos doctores Son antiguas ya De casualidad te ha probado la nueva función del iPhone, Eldro ¿Ahí, pero? Sí, claro, mire, es tan simple como darle esta opción que está aquí Luego que le des opción, le da la opción del Eldro Y después se la manda a la persona que te quiere embarazar Por ejemplo, Stephanie Dígame, jefe Recibame eso, que le voy a mandar ahí Ya, me llegó Jefe, ahora soy la dueña Ay, mi marido Lo voy a probar en mi casa Pruébelo, pruébelo Gracias, mi doctor, gracias Mi amor, prende tu Eldro Te voy a mandar algo, corre Ok, ok, ok Pero aquí me aparecen dos iPhone ¿Cuál eres tú? Dale al primero, mi amor ¿El primero? Ok ¿No me llegó? A mí sí me lleva Y yo puedo ser cuerno Pero no mantengo muchachos Mami, échale un ojo al del Internet Y yo Mi amor Si yo te cuento lo que me pasó hoy en el trabajo No te pases, te ve Sí, mi bro, yendo Ay, 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 ay Me cago la ¿A dónde crees que vas, señorita? Pon la mano así, cabrón A jugar a la pelota con los muchachos Regresaré tarde y no le digas nada a tu madre Por favor Ay, granulón Vete a meter mucho gol Sí, sí, duende oportunista ¿Vas a algún lado? Sí, a saltar del puente Ok, ¿sales? No, si estoy entrando para afuera Oh, chistoso el viejo impotente Ya, pon la mano Ay, sí Voy a jugar fútbol con los muchachos No me esperes, ni me llames, ni me escribas, ni me busques Por favor, mi amor Te amo Calla, ve, pero cuando vuelvas igual dormirás afuera, ¿eh? Sí, mi amor, gracias Ey, papi, ¿a dónde vas? ¿Se acuerdan de la tía que fue de vacaciones a Norteamérica? Prefiero no recordarla La tía Carolina ¿Esa? Su esposo la cambió por una yankee ¡Ah, este viejo es maravilloso! ¿Cómo que la cambiaron? Eso da igual, la tía ya está aquí de vuelta sola y triste Ay, pasará por aquí a saludar, tal vez traiga regalos Un minutito más tarde Ay, está casi así oliendo a pobre Mi hijo, usted se baña Tía, siempre es un placer verla Oh, qué aliento que tienes Niño, me voy a echarte cloro en esa boca, ¿quieres? Uy, qué olor a vieja, 50 solterona, ¿qué será? ¿Qué dijiste? ¿Qué me tajo regalito, tía vieja? ¿Cómo que tía vieja? Dime tía Caroline Carolina Coraline Una semana, no más tuvo ya Carolation Ok, tía Cornudain, ¿qué regalito me da? Le traje una manzana para cada uno de ustedes Nos trajo iPhone Una MacBook Tomen una para cada uno, son manzanas de New York ¿Usted viajó a lo atado a un neopata de manzana? Con razón, su esposo la cambió por una naranja ¿Entiende usted a la media manzana y la cambiaron por una media naranja? Todos están aquí porque fueron estafados, ¿verdad? Acaban de secuestrar a mi nieto Maxito Yo les voy a enseñar unas cositas para que nunca más los vuelvan a estafar No puedo creer que esta clase cueste 200 dólares Claramente te estafé Wow, estoy aprendiendo Yo les daré el poder, pero sepan que un gran poder conlleva ¡Una gran responsabilidad! Quien me interrumpa debe pagar un impuesto a 10.000 pesos ¿Impuesto a qué? A la estafación Ah, bueno Se acaban de estafar, idiota Le di 20.000 así que yo lo estafé a él Gracias a esta clase de personas los estafadores pueden llevarle comida a sus hijos Salve un montón de niños, soy un superhéroe Superidiota Profe Maxito, ¿esta clase es legal? Pero claro que es legal, de hecho el gobierno envió a un inspector para controlar sus billeteras Kondokson Mechi Hicoka Enseñen sus billeteras al inspector Ay, a un policía menor de edad que habla japonés se ve muy confiable Si, hay que darle todo En mi época la policía era pelona Manito, ¿qué estás haciendo? Acabo de dejar la universidad Maxito, no le digas nada a mamá Pero voy a dedicarme a hacer gameplay ¡Mamá! Ay, 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 voy a vivir del internet, de verdad te lo digo, me va a ir bien Esto va a terminar re mal Ay, por favor, ¿qué puede salir mal en mi primer gameplay? A ver, pues ponte a jugar ahí, a ver Ya entré, ya estoy grabando, a ver Ok, ok, no tengo ni idea de coger bebé ¿Habló policía? No, no, yo ya hice un error de acá de traducción Me mando un pervertido No me cuepas la traducción Jura decir la verdad y nada más que la verdad Sí, lo juro ¿Qué pasó por su cabeza en este preciso momento? Nada, fue un malentendido por la diferencia de palabras que tienen los países Pero no pensé nada malo, tienen que creerme, lo juro ¡Latira, pervertido, cien años de cárcel! ¿Cómo que dejó la universidad y está preso? Lo funaron en todas las redes, pero... ¿Por qué no quieres presentarme a tu mamá? ¿Por qué esa señora está loca? No me importa, yo la llamé y ahí viene Disculpen la demora, tú debes ser caro Enbocaste al diablo ¡No te me calles! Soy Sasha y es un placer conocerla Con que tú eres la novia de mi niño, ¿eh? Novia y el amor de su vida Lo mismo decía la anterior Pero si quieres ser la novia de mi bebé Tendrás que pasar algunas pruebas para saber si eres una niña fiel o una perra infiel Acepto ¡Wow! ¡De verdad que me amas! Creo que tú demasiado Es por tu bien, hijo, ninguna niña soporta una bachata de libritos Ando imaginando a la propia luego a bañarse ¡Oh, Dios, esto es muy fuerte! ¡Llones juntos por todas partes! ¡Oh, tu mirada es muy penetrante! ¡No va a aguantar! ¡Wow! ¡De verdad que me amas! ¡Wow! ¡Es la primera chica que no cae ante mi bachata! ¡Wow! ¡Realmente es una chica fiel! Yo nunca lo dudé Aunque no entiendo por qué no buscaste algo mejor en lugar de esta cosa ¡Mamá! ¡Yo la quiero no hacer! ¡Ay, tú cállate! ¡Estoy hablando con ella! Arriba, campeón, que son las ocho. Vas a llegar tarde a la escuela No, gracias, Jame Ormianate ¡Levántate! La directora te dejó un mensaje ahí, Beli Soy la directora Maca Duarte ¿Va a cagarte? ¿Qué no se llamaba Maca Duarte? Que acabas de escuchar Mejor Esta mañana dibujó un peine En el asiento del profesor Tanto escándalo por un peine Es lo que yo digo Se robó las llaves del baño de maestros y con el lavamanos También llevó el piso y escribió con la caja en las paredes Pongan papel higiénico en nuestros baños o esto se repetirá Lavaste el baño de los maestros y les dejaste un buen mensaje Estoy muy orgulloso de ti, hijo Ché, pa' que me escuchan, pues Abrazó Luego acuñalo al maestro de inglés ¿Por qué no lo dejó ir al baño? Malsito, ¿qué daño? Van de asido, por Diosito Y hago este video porque no pude comunicarme con ustedes Aunque este niño está mal Mal de la tristeza y no queremos que venga al colegio por dos meses No sabía que estabas tan mal, hijo Le enseñaré el video a tu madre No, pero date, escuchá lo que sigue Posata, este video... No puede escucharlo la madre o Maxito caerá en la delincuencia No, todo menos eso, hijo, duerme Idiot, I scam you Eso, tradúcemelo Que te jodan, maldito viejo idiota de esta fe Genial, eso debo decirle al repartidor de camionetas Bebé, abre la puerta que me sigue un oso y un enano Ya va ¿Se alcanza? Ay, me tobé el torcillo Ay, 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 mi tobillo Ay, yo me estás bien Ay, ay, amor, hola Me tobé el torcillo, pero el dolor es mental Seguro, eso se ve feo Ay, está bien que es re feo Perdón, mi hermano Mentira, amor, él es adoptado Va a cometer la bu... No me dolió nada Ay, amor, ¿por qué trajiste a tu hermanito? Se coló el huevonete No te habla a ti, idiota, es mi novia Ay, sí, sí Mamá lo dejó a mi cuidado, amor, no te molesta, ¿no? No, claro que no, pasa, Maxito Gracias, Sofí, estaré en la cocina Me llamo Carla, ¿y quién es Sofí? Ay, Dios, no ¿De verdad tienes que estar aquí, qué? ¿Para que no hagan cochinada? Al menos podemos cambiar de lugar Bueno, cambiemos Ok, ¿y ahora qué? Ahora vamos todos a mi miel Ay, ok De cucharita Aleta, pasa la luz Cositas que nunca rato a mamá Mamá, mi celu ya está re viejito Me apretá tu tarjeta para comprarme otro Estaba esperando que lo digas, cariño Ya te compré el último iPhone No Y aquí tienes tres tarjetas de crédito Para comprar lo que quieras A estoy soñando A mamá, ya que está ahí Me la va el vasito Pues sin querer, te lo juro por el gato Ay, tranquilo, cariño Son, pasan, qué cosas Mira A ver Ay, ¿ves, cariño? Solo es algo material Esto parece un sueño No debís romper todos los vasos Cariño, ordenaste tu cuarto Oh, malvidea Es justo lo que creí Por eso le pagué a tu profesora de inglés Para que limpie tu cuarto Esto será rápido, Maxito No, dígalo en inglés You are dying A ver, usa el verbo to be ahora Maxito, te estás muriendo Niño, despierta, señora Lo perdemos, lo perdemos Ah, no, que ni se crea Que va a faltar al colegio este ¿Por qué había dos mesas En el vaso de noche? ¿Qué te pasó? Me entró un ojo en el cazo Maxito, habla bien Que me entró un oso en el cojo No le entiendo ni madre Ayuda en mí Que me entró un ojo en el cojo Ah, tiene dislalia Dixalia o disliala Me da igual Si no me ayuda Me voy a ciegar quedo Uno me habla en japonés Y el otro en chino Ah, se que me lengua la traba No, ¿viste una está Mi casimeta favorita? La manchaste con chocolate Oh, ¿y dónde quedó el cocholate? Chocolate Si eso fue lo que dije Cochoclate Chocolate, Maxito Chochual, ¿qué importa? ¿Qué? ¿Me quedará bien este palantón Con estas patasillas? Pantalón y zapatillas Dios Salampón y pasatillas Maxito, haceme la oración Por favor, ¿sí? Tómense los ojos Y cierren las manos Me voy aquí a ver Suéltame el ojo Yota, fue un error de tu hermano Escuchaste, Maxito Eres un error Soy un sentimiento Que tiene el ser humano Hoy mi tlato Tiene una curacacha A ver, a ver ¿Me está diciendo Que gané una camioneta Cero kilómetros ¿Solo porque pasé por aquí? Correcto, señor Estoy filmando un vídeo Para mi canal Ay, ay, ya creo que vi Uno de tus vídeos Eres el que regala cosas El tal Mr. Gris Si soy Soy ese mismo El Mr. Grispy Y estoy aquí Para regalarle una camioneta Al primero que vea Por fin Gané algo más Que desgracias Créalo, señor Solo debo tomar una foto A sus tarjetas de crédito Si, aquí están En su cuenta bancaria Para pagar el envío Del coche a su casa Si, es esta Perfecto Solo debe traducir Este texto Y dárselo al repartidor De camionetas Cuando llegue a su casa Traduce las siguientes palabras Fug Joe Que te jodan Tienen que adivinar el sabor ¿Quién quiere ir primero? ¿Cuál es el premio? ¿Una Play 6? Pero si esa ni existe Igual que el premio A ver, pendejos Corranse Yo voy primero Voy a probar Este Esto es agua No, es agua eso Ah, ¿no? A ver de nuevo Ah, mamá Van a llevar hasta el borracho Hasta Andate, boludo Y a tener arrugas en el culo Deja que los nenes juegan tranquilos Yo te juro que era agua, amor Necesito más agua Viejo borracho Bueno, ahora me toca a mí Este tiene buena pinta Coca-Cola No, no, eso no es Bro, eso es pinche de gato ¿Estás seguro? No, no puede ser Hay que comprobarlo Cuál horrible El brócoliote Te lo comes todo, eh Si no, nunca serás tan fuerte Como tu hermano Si te lo comes todo Tendrás el brazo como yo Dios lo eterno más grande Ah, mi hermanito Tiene musculito Qué bonito Qué más bonito y más fuerte que tú Enseñale lo que podrás hacer Si se come las verduras Cómetelas y harás 50 lagartijas Mírame a mí Yo hago 200 con una mano Esfuérzate más, idiota Si te lo comes todo Podrás levantar mucho peso como yo Yo lo levanto con una mano Esfuérzate más Si te los comes Podrás caminar con las manos Mírame Yo camino con Ah, ya, déjame adivinar ¿Con una mano? Nah Sin mano ¿Cómo que sin mano? Mírame como camino sin mano ¿Sabes qué? Juzgamos una pulsera Ven aquí Bueno Vamos, hijo Es que se come sus verduras Esto será pan comido Ah, no eres un inútil El brócoli está delicioso, cariño Mira Si tanto te gusta Comete el mío también Oh my god Maxito Afanate cada lo Maxito Maxito Ella me da plata y comida Ah El celular de tu papá Catiana Pásamelo a estúpido No Eso está muy mal Tóxica Vieja tóxica Pero la puta madre Qué pendejo de mierda Dámelo Yo doy un chocolate Un dos chocolate Ya, ya, dámelo Ah, papá Tú tienes un amante Sí, un amante Las patates Ah, cabrón Me vas a dar un infarto Me mamás Está afuera con tu celular No Está por llamar a tu amante En diez segundos Te daré una paliza Te echaré de la casa A menos que me muera ahora No, a menos que me dejés Hacer una fiesta Hasta el fin de semana Sí, sí A todas las fiestas que quieras Ah, me la llame a tu auto Ay, cariño No puedo creer que no tengas nada Qué aburrido eres Cabrón Si yo no tengo ningún amante Ese pendejo de mí Wow, realmente es una Las chicas cuando hacen Una presentación en clase Oli, segundo C Bueno, somos Carlota Bermúdez De la Fuente Y Gerea Martín Montiro Y os vamos a explicar Los tipos de células Como podéis observar Las células Se dividen En dos grandes grupos Las células Procariotas Y las eucariotas Muchas gracias Por vuestra atención Y este ha sido Nuestro proyecto De la célula Bien Los chicos Cuando hacen una presentación En clase ¿Qué pasa? Yo soy el Runas Yo soy Christopher Y vamos a presentar Los tipos de células Date la vuelta ¿Eh? Tú Dale Dale la vuelta Vamos a ver Todos Tenemos aquí el cartulino Que hemos montado Bueno, está un poco arrugado Por el viaje Pero no pasa nada Pues eso Los tipos de células Está La eucalipto No, no Eucatriota La eucatriota Y las procariotas Bueno Y aquí tenéis Un dibujo De la férula Que hemos hecho Las células Las antenas No me vas riendo Va Pero si no No he sido Si no No he sido Niños de antes Viendo una película En Halloween Conza Es Halloween Se asusta Vale ¿Qué película de miedo Quieres ver? Los cerditos sangrientos Un silencio oscuro En la noche O la muñeca Poseída Vale Voy a conectar la película Pero oye Apaga la luz Para que te dé más miedo ¿Seguro? No seas caboneta ¿Caboneta? ¡Pasoleta! ¡Shh! ¡Cara que ya empieza! Oye ¿Qué? ¡Quítala! ¡Quítala! ¡Que no! ¡Que ya va a acabar! Niños de ahora Viendo una película En Halloween Escucha ¿Por qué no te pones Una película De miedos? Tronco Pon la nube Estamos en tu casa Pues también es verdad Es verdad Tú pero esta película No la quiero ¿Sabes lo que da miedo? ¿El qué? Tu madre por la mañana Escúchame Mi madre te lo juro Que te reviento la cabeza Niños de antes Cuando no quieren comer No me gusta Te lo vas a comer Javier, cuento Tres, uno Vale, vale, vale Dos Niños de ahora, cuando no quieren comer ¿Esto qué es, una broma? Me está vacilando, ¿no? No, es puré ¿Puré? ¿Puré para comer? Sí, y Raúl, por favor, cómetelo ¿Qué? Escúchame ¿Esta aberración del sistema? Te lo vas a comer tú Raúl, por favor, por favor No, ni por favor, ni por favor Raúl, voy a contar hasta tres para que te lo comas Uno Ah, vas a contar, pues venga, contamos, yo te ayudo, venga Dos ¿Ah, sí? Pues mira, tres Ah, y tres, pues mira, tres del revés Niños de antes, leyendo A ver, corazón, que te voy a leer un librito para que todo es más a gusto, ¿vale? A pupupupupu Es una vez una cerdita Echiquitita, ¿vale? Que se llamaba Pepa Pepa la cerda Y tenía una mamá que era una pedaza de cerda O sea, una cerda pero grande Ay, que se ha quedado dormidito ya Ay, que mono Niños de ahora, leyendo Y tú, gorrilla ¿Cómo que gorrilla? Escúchate, renta a leerte un libreto Fue un libro, que va, que pereza, tronco Yo me voy a jugar aquí a la Play Normal, leve Sí, te relajas, ¿vale? Es un libro cualquiera Es el nuevo libro del Ruras Vamos, mi nuevo libro My new book ¡Ostras! Haber empezado por ahí ¡Anda, trepa! ¡Dale, dale, dale! ¡Y! ¡Hala, tú! ¡Me llama! ¡Caspítulo 5! ¡Ja, que no se dice así! ¡Se dice carpítulo, carpítulo! ¡Pos carpítulo 5! ¿Y por qué 5, tú? ¡Porque por el culo te la digo! ¡Eh, eh! ¡Eh, que vale, tú! ¡Eso lo da, vale! ¡¿Qué, qué, 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 qué? Cuando pides comida por teléfono ¡No lo cogen! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡Joder, macho! ¿Qué hacen? ¿Por qué no cogen? ¡No lo cogen! ¡Sí! Hola, quería hacer un pedido para traer a casa Sí, espera un momentito que no te he oído ¡Rafael, bajó un poquito la música! ¡Que no digo al cliente! Sí, dime Sí, quiero hacer un pedido para traer a casa ¿Qué quieres un pan con masa? No, 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 no Un pedido para traer a casa El pan con masa yo te lo puedo hacer ¡A casa! ¡A casa! Vale, perdón, es que no te escucho ¡Rafael, de algún día tronco! Perdona, tío, que no te escucho A ver, comida para llevar a casa ¿Qué quieres? Sí, mira, sería una pizza cuatro quesos ¡Rafael, una cuatro quesos! Y una pizza de jamón sin queso Pizza de jamón con queso ¡Jamón con queso, Rafael! ¡No, no, 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 no! ¡Sin queso! ¡No tienes que tener mucho queso! Vale, perdón, perdón ¡Con mucho queso! ¡Que no! ¡Dios mío! ¡Eh! ¡Que no tienes que tener queso, ¿vale? A ver, tronco, ¿me estás vacilando o qué? ¡Que no, macho! Lo que pasa es que no te enteras ¡A casa! Vamos a volver a empezar El pan con masa, ¿no? ¡Aaah! Mira, ya no quiero nada ¡Ah! ¡Qué bonito está el campo, ¿eh? Sí, además... ¡Ah! 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 ¡Ahí va, tío! ¿Qué te pasa? ¡Ah! ¡Que me ha picado una serpiente en el culo, tío! ¡Ah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé, llame a un médico o algo ¡Ah! Vale, 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 aguanta, aguanta Hola, buenas, ¿emergencias? ¿Emergencias? Dígame Sí, es que he venido al campo con un amigo Y resulta que le ha picado una serpiente en el... En el trasero En el culo, en el culo En el culo, sí Ah, en el culete, sí Vale, pues te explico lo que tienes que hacer, ¿vale? Sí, dime Mira, tienes que presionar con fuerza la picadura de la serpiente, ¿vale? Sí Y coger con tus dos labios y hacer... Y empezar a succionar en la... ¿Succionar con la boca en el culo? Tienes que hacerlo muy rápido porque si no... Tu amigo se puede ir para el otro barrio Vale, vale, sí Muchas, muchas gracias Adiós ¿Qué te ha dicho, tío? ¿Qué hay que hacer? Nada, que aguantas un poco, que... Que se pasará solo, ¿vale? Venga ¡No te vayas, Javi! ¡No te vayas, Javi! Lo siento, Antonio Me llama mi madre para comer ¡Ja, ja, Javi! ¡Mi culo! ¡Que se va a dormir la pierna, Javi! Comprar un coche en las películas ¿Irás esta noche a la fiesta en la mansión de Cayetana? Pues por supuesto, eso no me lo pierdo por nada ¡Uy! ¡Qué suena! Sí, sí, es como... Un coche ¡Hola, chicas! ¡Guau, Guzmán! ¿Qué? ¿Os gusta mi nuevo bolido? Además, escuchad cómo suena Sí, eso es fascinante Sí, sí, bueno, me lo ha comprado mi padre Que como ya sabéis, es millonario Ya sabes que... Pues, a mí no me gusta Lucrecia, ¿por qué no te callas? Tu padre no es millonario Tú nunca podías tener uno como estos Escucha, Carla, ¿te vienes a dar una vuelta? Pues claro Venga, vamos, será divertido Comprar un coche en la vida real ¡Ostras! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¡Mamá! Perdona, ¿bastoncillos para el oído? ¡Mamá! ¡Ay, Javi! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me compras este coche? Mira ¡Cómo mola! ¿Cuánto cuesta? ¡Tres cincuenta! ¡Muy caro! ¡Déjalo! ¡Mamá, por favor! ¡Ya lo dejes! Cuando la abuela se baña en la piscina ¡Uf! Niño, ¿qué calor hace? Voy a darme una agüilla ¡Uy! ¡Mis gafas! ¡De cabeza no, señora! ¡Ay, disculpa, hijo! Yo es que por las escaleras me resbalo ¡No se preocupe, señora! Yo la ayudo ¡Muchas gracias, jovenzuelo! ¡Que Dios te bendiga! ¡Me encanta mi trabajo! ¡Abuela! ¡Cuidado, Javier! ¡No me mojes el pelo, eh! ¡Javier, por favor! ¡Para, Javier! ¡Qué he dicho que pones! ¡Perdón! ¡Ay, pero qué chanchi! ¡Es un patito! ¡Abuela, ¿qué haces? ¡Que me mareo! Cuando tienes que leer un libro en clase Bueno, hoy vamos a leer el libro del Tulas Eh, profe, se dice Rulas con R Ah, bueno, eso, como se diga Ya sabéis que yo de TikToker no entiendo mucho Santiago, empiezas tú leyendo ¡Ah, sí, sí! Capítulo 1 ¿Qué pasa? Soy yo, el Rulas Santiago, corazón Podría ser un poquito más rápido Es que no tengo todo el día Luego me tengo que ir a recoger a la niña al cole Sí, perdón Es que estoy un poco nervioso porque salgo en el libro yo también, mira Bueno, miradme igual Por favor, que lea el siguiente ¿Quién es el siguiente después de Santiago en la lista? El siguiente soy yo Pero no sé por dónde vamos ¿Por dónde vamos? ¡Mierda, mierda! El siguiente es Javier Pues venga, Javier Sigue por donde estábamos leyendo Sí, sí, vale Eh, vale, por aquí No se escucha Javier, no se te entiende un culo Por favor Javier, ¿sabes en qué página estamos? No No, ¿verdad? Cuando tu abuela está durmiendo Abuela Jolín con la vieja Abuela Javier, qué susto Ay, perdón Estabas durmiendo Hombre, ¿a ti qué te parece? Ay, lo siento, no me había dado cuenta Bueno, ¿qué quieres, hijo? Que me ha dicho mamá que tienes que tomarte la pastilla para dormir Que se te olvide de tomártela Vamos a ver, Javier ¿Para qué voy a hacer la pastilla para dormir? Si ya estoy durmiendo Pues también es verdad Bueno, ahora sí que vas a tener que tomártela, ¿eh, abuela? Pastilla y a dormir Ay, mira, una jirafa Un jirafa, mira las pelotas que tiene Me siento como un animal, me está mirando todo Ay, mira, una mantarraya Ay, ay, no No, no, no Ay, no ¿De qué es la leche? Ay, mi carruaje Espera Prometeme que vas a escuchar mi álbum 16 de mayo Iris Ay No es tan burro Ahí está Fúmatelo Tenías todo el shopping para sentarte Todo el shopping Justo te tenés que sentar acá Tomá Sorpresa a mi papá Hola, papá Por nuestro primer viaje juntos ¿Cómo se puede hacer, papá? Papá, no te escucho ¿Dónde estás? Hola Hola, papá Estoy en el colectivo Sí ¿Me escucha vos? Sí ¿Me escuchas, sí? Sí, sí Escucha No, no te asustes No, se me O sea Me robaron el celular de nuevo Ay, joder Sí, no, no Un horror Escucha Rápido Porque yo Puse tu mail Por seguridad Entonces Te va a llegar un mail De recuperación Para entrar A mi cuenta ¿Ok? ¿De acuerdo? ¿Qué es eso, boludo? Nos vamos a Nueva York Papá Nos vamos el 26 de abril Ya están los pasajes comprados Está todo filmado Esto saluda a la gente Un besito grande a todos Nos vamos a Nueva York Oye, Mati ¿Qué pasó? Se me salió la rueda ¿Pero no íbamos a comer en la playa? ¿Qué lindo está el hotel? Me cago, me cago, me cago ¿Dónde está el baño? Mati, ¿qué haces llevando todo eso? Para la playa Pero tienes 20 años Vámonos de fiesta No calienta el sol Pero ya se fue Bueno, se fue porque llegamos tarde por tu culpa Tengo frío ¿Qué te pasa? Ay, que acapulco El agua se te mete hasta en el bulto Vale, traete los chorizos Mirá, 99 centavos la pizza Vení, yo te invito ¿Me prestás dos dólares? Tengo cambiada la estatua Che, le falta un poco de luz a la calle Bludo, toallas gratis Llevémonos la ¿Qué haces con eso, papá? De las cremitas, me las guardo ¿Estás fumando tu último cigarrillo? Ahora compro 20 dólares un paquete Ay, si nos subimos, pa ¿Cuánto sale? Como 50 dólares Pará Te lo hago yo por 50 dólares Mañana me voy a París Ay, qué bueno Pero por favor ¿Qué haces? Estoy buscando pasajes Para París Oye, pero te pediste la misma que yo Ay, pero qué lindo este ¿Qué le dice una uva a otra uva? ¿Qué? Respirá, boluda ¿Entendés por qué está violeta? Pero si ese yo te lo conté ayer ¿Te gustó? Fue mi nueva canción Me encantó, boludo Justo yo voy a sacar un álbum Nueve canciones 16 de mayo ¿Eh? Iris ¿Cómo va? Qué bien te ves Ay, muchas gracias Está cayendo caca ¡Cara de culo! No te enojes, Mati A mí no me vas a decir esa grosería ¿Sabes lo que estoy buscando? Estoy buscando una camisa que vi por internet Que tiene como ¿Viste las nubes de Bob Esponja? Naranjas No, pero la tela está malísima Feliz estreno Corre Corre porque te puedo arreglar la cabeza Y me gusta tu outfit, ¿eh? ¿Viste? Estoy todo blanco para comunión Ay, se me ensució acá este pantalón de... Pa, mirá este se me parece un perro Imagínate tener que levantar la mierda con la bolsita El olor a culo que hay ¿Cómo estás? ¿Sabes dónde está el baño? Hablo español yo, pelotudo ¿Qué remera te compraste, papá? Esta que dice que yo solo tomo whisky tres veces al día Ayer, hoy y mañana Es un borracho, ¿eh? Tres veces por semana Bueno, vámonos en mi auto, dale, que ya llego ¿Qué auto, Paco? ¿Trataste a ver una limusín? No, pelotudo, está viniendo mi Uber ¿Cuánto sale esto? Cinco dólares ¿Y esto? Cinco dólares ¿Cuánto sale esto? Cinco dólares, Mati Estamos en un lugar que todo sale cinco dólares ¡Me parece que me remilputió! No me gustó Mati, ¿pero lo dejaste limpio? Está re aburrido esto, boludo ¡Aaah! ¡Boludo, está re fuerte! Ya hay mucha fila ¡Aaah! ¿Pero me chocaste? Pero si eran los carritos chocones ¿Y qué tiene? ¡Aaah! ¡Ay, cómo gritan! ¡Ay, se hizo de noche! Solo subimos a 33 juegos Quiero montarme un hot dog el otro día ¿Ustedes saben que a la palta se le hizo aguacate acá? ¡Ay, la panchala! No, yo salí a la cafetería Y vi al novio de mi hermana con otra Con la vecina Yo dije no ¡Aaah! Y yo no sé qué le pasa a los influencers ahora Que se creen todos cantantes Me meto a internet ¡Pum! Una canción nueva todos los días ¡Horrible! Amigo, pero yo saco álbum en tres días El 16 de mayo Iris 11 canciones nuevas Otro influencer más que se cree cantante Yo ya no lo sé Fanática de los realities Y 23 mil pesos Les salió la cuenta del señor ¡Morosa! Todo el día hablando, boludo Todo el día Te comiste un loro, boludo Dejate de joder Con un chalarona todo el tiempo hablando No, y yo Gracias.